Entre música, flores y llanto, así fue la despedida de Ángel Viera Ozuna y su padrastro Luis Ángel Lozano. De fondo, Ramón Ayala cantaba Cruz de Madera, en la que dice que en su velorio lo único que quiere es una serenata por la madrugada. Cientos de personas acudieron a la casa marcada con el 2281 de la calle Ojo Caliente, en la colonia Héctor Saucedo, en Ramos Arispe. Ahí vivían los dos músicos, ahí los despidieron. El porche de la casa fungió como funeraria, ahí se dispusieron los féretros de Ángel y su padrastro Luis Ángel. Afuera, sobre la calle, un toldo daba sombra a los asistentes. También había varias hileras de sillas para el descanso de todo aquel que acudiera a despedirse de los fallecidos y expresar sus condolencias a los deudos. Los amigos de Ángel instalaron una bocina donde se reprodujeron canciones norteñas. Era una forma de honrar al jovencito con lo que más amaba, la música. Y es que Ángel murió haciendo lo que más le gustaba. La noche del accidente, regresaba de una presentación en un bar ubicado al norte de la ciudad. Había tocado con su grupo de música cierreña. El joven, junto con sus compañeros músicos, regresaba a su casa en Ramos Arispe. Iban a bordo de un automóvil compacto conducido por su padrastro. Al circular sobre el boulevard Venustiano Carranza, un auto le cerró el paso y con un volantazo sobrevino el accidente. Ángel murió abrazando su guitarra, quedó prensado dentro del vehículo que se impactó en el bajo puente del boulevard Campanares. Su padrastro terminó fuera de la unidad, sobre el pavimento. Fue al mediodía de este lunes que dos carrozas arribaron al domicilio de la calle Ojo Caliente. La música cesó. La última canción que se escuchó fue Cruz de Madera, otra vez. La repitieron porque era de las favoritas del joven músico. Entre familiares y amigos subieron los féretros a las carrozas. Primero Luis Ángel, después su hijastro. Comenzó el cortejo. Los familiares acompañaron a la mamá y esposa de los fallecidos que iba abrazando las fotografías de sus muertos. Peregrinaron detrás de las carrozas que se dirigieron hasta la iglesia de San Juan de los Lagos, ubicada a unas cuantas cuadras. Ahí sería la misa de cuerpo presente. Ahí se le pediría a Dios por el descanso eterno de los dos hombres. Este lunes la música se apagó para la esposa de Luis Ángel y madre de Ángel. El joven ya no tocará su guitarra, instrumento con el que compuso algunas canciones. Canciones que quedarán en la memoria de sus familiares. Con imágenes de Armando Aguirre. Para Telezócalo, Luis Durón.